Continuamos con más información. Desde la Secretaría de Educación del municipio de Tuluá se realizó una jornada recreativa en torno a actividades lúdicas y formativas frente a la buena alimentación en el barrio Buenos Aires de Tuluá. En el barrio Buenos Aires de Tuluá fue el punto de encuentro para la jornada de la Secretaría de Educación en donde se mostró a la comunidad del sector el programa Tema de Amor por la Sociedad. Hemos traído esta actividad que se llama Escuela al Parque con las TAS. Hoy estamos aquí en el barrio Buenos Aires en el Polideportivo para celebrar el mes de los niños. Hoy esta actividad tiene la gran interativa, es como a través de la lúdica educativa podemos decir que se aprende y también no solamente los estudiantes sino también la familia. En este evento se contó con espacios para el dibujo y actividades lúdicas con los más pequeños de tres instituciones educativas. Presentaciones deportivas y también decirles que tenemos una granja interativa que es muy bonita y cómo jugar con los animales, cómo tratar de una forma con amor a los animales, por eso estamos hablando de temas de amor por la sociedad que es lo que involucra a todos. En este sector hay tres instituciones educativas que es la moderna, institución educativa la moderna, institución educativa Alfonso López Pumarejo e institución educativa occidente. En los stands también se les enseñó sobre la buena alimentación y contaron con la exposición de los animales de granja. En el Coliseo del barrio Buenos Aires las instituciones educativas también presentaron algunos bailes e interpretaron canciones. Cuando este tipo de programas se deben institucionalizar, o sea deben de ser modelo al igual que las cosas buenas que se vienen haciendo en una administración, es maravilloso ver cómo los niños, cómo los adultos disfrutan de este programa de las TAS que es a través de la Secretaría de Educación y en representación de la Administración Municipal. Hubo mucha asistencia, la afluencia de público y es maravilloso, ojalá se llene estas ideas a nivel departamental, a nivel nacional, porque esto integra de verdad, es una educación participativa, como aprendiendo, jugando. Entonces yo creo que los padres de familia debemos sentirnos comprometidos con estas convocatorias que hacen a través de la Administración Municipal.